Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, mucho más. Porque en aquella entrega habíamos hablado en ese primer mensaje que todos estamos a madurar espiritualmente, estamos llamados a madurar espiritualmente, todos. Que todos pasamos por el proceso de primero ser niños, todos, todos pasamos por el proceso de ser niños, le recibimos a Cristo, empezamos los primeros pasos de la fe, pero iremos madurando con el tiempo. Si es que nos dejamos tratar por Dios. En el mundo físico, todos esperamos que un niño crezca, sea un niño, tenga 10 años, 15, 20 y madure. Si un niño queda en ese estado, por ejemplo, con un aspecto, con una mentalidad de 7 años teniendo 30, algo seriamente no está funcionando en su cuerpo. Entonces se espera que alguien madure también, solamente que en lo físico, por lo general, la mayoría llega a la adultez física, mental tal vez no, pero físicamente sí. Pero, increíblemente, en lo espiritual alguien puede tener 30 años y todavía ser un niño de 5 años, lo cual es lamentable. Habíamos dicho también que la madurez espiritual implica un trabajo conjunto entre el Espíritu Santo y tu decisión personal, tu capacidad volitiva. Yo decido dejarme tratar por Dios, aunque es cierto que dice la Biblia, estando muertos en delito y pecado, Él nos dio vida, porque cuando uno está sin Cristo, está muerto, no puede colaborar en nada, el Señor interviene y le da vida. Una vez que tenemos vida, tenemos responsabilidad, tenemos capacidad de tomar decisiones espirituales y yo decido dejarme tratar por Dios. ¿Cómo? En las distintas circunstancias que Él permite en mi vida. Por ejemplo, si Dios permite que alguien me ofenda, me está dando una oportunidad de perdonar, ¿sí o no? Y para crecer espiritualmente, darle otra mejilla. Yo sé que hoy en día muchos te pueden argumentar, no, pero si vos das la otra mejilla, se te va a subir encima, no te vas a hacer respetar, eso es impunidad y la impunidad es la madre de la injusticia. Pero la verdad es que tenemos que dejar un poco las excusas de lado y animarnos a ir un paso más allá y sufrir la ofrenda, por ejemplo. A ver un poco, me voy a callar, no voy a decir nada, que me digan lo que me digan, yo no voy a decir nada, voy a sufrir la ofrenda, a ver dónde me lleva esto, qué proceso interno genera en mí este paso de fe, de obediencia, de dar la otra mejilla. Eso vamos a tener oportunidad en todo momento, inclusive muchos tenemos personal training a nuestro lado, en esa área, todo el día nos tortura, pero ahí estamos nosotros bancándonos. Hoy somos todos victimarios, víctimas, pero no victimarios. Entonces, cuando me rehúsa perdonar, yo no estoy permitiendo que Dios me meta en el proceso que me quiere meter para hacer conmigo lo que Él quiere hacer conmigo, me estoy explicando. Bueno, dijimos también que si no estamos dispuestos, escuchen por favor, tómenlo muy en serio, esto para mí es algo demasiado importante. Te digo porque es fruto de mi propia reflexión, de mis propias luchas y también como pastor veo que la iglesia necesita crecer. Si Dios permite una prueba difícil en mi vida y yo no estoy dispuesto a doblegarme, a sujetarme, a sufrir, a ser humilde, a ser obediente a Dios, yo no podré madurar como Él quiere que madure. Así que tenés que dejarte de tratar por Dios. Yo sé, soy una persona inteligente, Dios es doctor de capacidad de razonamiento, soy una persona espiritual, por más de que a lo mejor ya no, yo no estoy en mi mejor nivel espiritual. Si crees en Cristo, hay un hilo espiritual en vos, hay una luz espiritual que te va a ir mostrando qué cosas habías sido de estar permitiendo en tu vida para que vos madures, para que vos tomes eso como una prueba de fe para parecerte cada vez más a Cristo. De hecho, eso es madurez, parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Ahora, si Dios permite una prueba en mi vida, que más que menos la tendrá acá, lo que nos están viendo por la pantalla, prueba en tu vida. Esa es una oportunidad que Dios te da para madurar en tu fe, para la dependencia de su gracia, depender de su gracia. Y te voy a explicar eso un rato más. Si yo, por ejemplo, me quejo, retrocedo en mi fe. Por eso es que, como le digo, tengo ese quebrantamiento del ayuno de comentarios. Y comentarios me refiero a quejas. Vamos a ver qué tal, en el nombre de Jesús. Pero después que no se ama un ayuno, no, sino que sea un estilo de vida. Pero bueno, empezamos por lo menos así, porque solamente así te das cuenta de los beneficios de hacer lo que Dios quiere que hagas. Ahora, si yo no dejo que las circunstancias me formen, yo no voy a poder madurar ni crecer espiritualmente. Y no hay una sola persona. Arranca desde Adán, andate por los patriarcas, por los profetas, luego por los apóstoles, por Cristo, Juan el Bautista. Lees toda la Biblia y luego continúas. O sea, terminó la Biblia y venía la historia de la cristiandad. Ahora, mirá la historia de los hombres y mujeres de fe en estos dos mil años. Todos tienen en común algo. Todos tienen en común algo. Dios los probó. Dios trató con ellos. Dios probó su fe. Y esas pruebas le llevaron a estos hombres y mujeres, a lo largo de toda la historia, a ser personas maduras espiritualmente. Ahora, vamos a leer un ejemplo, uno, hay muchos. Pero encontré algo muy interesante la otra vez leyendo la Biblia. El Salmo 105, 106, 107, relata un poco la historia de cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto. Y miren lo que encontré en el Salmo 105, 107, voy a leer todos los pasajes en esta prédica, la versión nueva traducción viviente, NTD, porque me pareció muy así coloquial su vocabulario. Dice el Salmo 105, 107, escuchen. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José, puso a prueba el carácter, la madurez de José. ¿Esto a qué se refiere? Usted ya sabe, ¿verdad? José fue vendido a Egipto por sus propios hermanos, la historia la van a encontrar creo que en Génesis, los últimos capítulos. Su prueba duró 13 años de esclavitud, de soledad, de desesperanza, de maltrato, de injusticia, durísimo. 13 años, 13 años hasta que Dios lo puso en un lugar de autoridad donde se cumplió su sueño. Pero no se refiere ya a su sueño de ser, por ejemplo, de tener un auto del año, no. No se refiere al sueño de tener, no sé, la chica más linda para tu novia, no. Sueño se refiere a su propósito, a la profecía que Dios le dio. Cuando él era un joven solo y dijo, soñé que ustedes, todos mis hermanos se inclinaban ante mí y era porque el Señor lo iba a llevar a ocupar un lugar de autoridad y en una hambruna sus hermanos vendrían a pedirle a él ayuda para que él dé de comer a su familia y a todo Medio Oriente. O sea que se cumpliría el propósito de Dios en su vida. Y nosotros los creyentes buscamos nuestro propósito, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es? Bueno, el propósito no es a veces una meta, es un caminar. Uno tiene que estar caminando en el propósito de Dios, ¿verdad? Porque estamos en algún proceso de toda esa etapa que Dios quiere que vivamos en nuestras vidas, no importa si tengamos 80 años de edad. Algo siempre, algo Dios tiene por delante y cuando partimos se acabó el trato de Dios con nosotros y nos vamos a la presencia del Señor. Pero el punto es esto, Dios nos metió 13 años. Miren, yo no quiero desanimarle a nadie, quiero alentarle y pum para arriba, pero hay pruebas que son más largas que otras. Hay veces que uno se queja y dice, hace un mes que estoy con esta prueba. Y es cierto, ni un día de prueba queremos tener, ¿verdad? Pero, pero la verdad es que no hay tiempo determinado. Dios con uno tratará de una manera y con otro de otra manera. En el caso de José fue 13 años de una prueba durísima, dificilísima, como seguramente ninguno de los que está acá presente hoy ha pasado alguna vez en su vida. O sea, si Dios va a cumplir su propósito establecido en nuestras vidas y queremos vivir la plenitud de esos propósitos, es necesario el proceso. ¿Qué implica? Pruebas, desafíos, un desafío por delante. El siguiente nivel. Tratos que siempre estarán presentes y es inevitable. Quiero ser maduro contigo, quiero llevarte a esta madurez, quiero que escuches, por favor. Dijimos que si Dios permite una prueba difícil en mi vida, me está dando la oportunidad de madurar en la fe y en la dependencia de su gracia. Hay mucha gente, como dije recién, que está pasando no solamente por el COVID. Gracias a Dios el COVID viene bastante liviano ahora, aunque es duro, es duro, es difícil. Es incierto. Hay gente que está pasando cáncer. Hay gente que tiene problemas de salud crónicos desde hace 20 años. Hay gente que tiene problemas de insomnio, por ejemplo, que es desesperante, no puede dormir. Gente que lucha con sus emociones y tiene problemas de depresión, de desánimo en mayor y menor nivel y no puede superar. Hay gente que está pasando lutos. Eso también pasó Pablo y yo quiero con usted hablar de este tema. Él estaba con un problema muy conocido ya por la mayoría de los creyentes, un problema que lo definió como un aguijón en su carne, como un mensajero a Satanás que la bofeteaba, o sea, lo humillaba. Y por lo tanto, él oró, clamó, ayunó por esa prueba. Tres veces. Así fue. Yo estoy convencido que fue un problema de salud. Y es más, la teología en sí cree que fue un problema de salud y hay argumentos muy válidos para pensar que fue un problema de salud. Porque él hablaba que era un problema en su carne, en su cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo no permite que Pablo coloque este fue mi problema para que cada uno lo identifiquemos. Y digamos, tal vez el problema de Pablo no habrá sido lo económico, pero es ahora mismo mi aguijón en mi carne, mi área económica o mi salud física o mi matrimonio o mi hijo. Vaya a saber qué puede ser, no importa. Pablo dijo, estoy enfermo y nadie quiere estar enfermo. Y la Biblia dice, oremos por salud. Esto tanto es bíblico, orar por salud. Entonces, bueno, vamos a orar por salud, perfecto. Empieza a orar, clamar, ayunar, pedir, insiste, está haciendo una guerra espiritual y no segura. Pasa un tiempo y dice, no, tengo que superar, yo tengo que sano, voy a ser más útil al Señor. Clama, ora, ayuna, pida a otro hermano que oren por él, otros le acompañan en el ayuno varios días, tal vez semanas, y nuevamente no se sana. Luego el Señor le lleva por algún lugar, ora por enfermo, los enfermos se sanan. Oraba por pañoletas, esas pañoletas cruzaban el océano y tocaban a alguien y se sanaba y dijo, bueno, estamos en un momento de avivamiento, ahora es mi tiempo. Ora, clama, ayuna, se abstiene de comer alimentos, se sacrifica, cree, lee la palabra, pide intercesión y Dios no le sana. Y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto destroza, patea el tablero de las teologías o pseudo-teologías de que el cristiano no puede estar enfermo, el cristiano vive en victoria, entre comillas, en victoria espiritual sí. Él dijo, todo lo puede un Cristo que me fortalece, él dijo, a pesar de estas circunstancias, seguirá avanzando la fe. Ese todo lo puede un Cristo que no fortalece, no es, me voy a casar con aquella chica, todo lo puede un Cristo que me fortalece, no, no, no. Ese es un contexto que habla de una, es una, es un arma que Dios le da al apóstol para decirle, vas a seguir perseverando en la fe, no importa lo que te toque vivir, yo estoy contigo. Y ahí le va el apóstol. Pero quiero leer el pasaje para que entendamos mejor el concepto. Segunda Corintios 12, 7. Porque ¿saben qué gente? Si nosotros ante la primera prueba que tenemos ya rechazamos en el nombre de Jesús, decretamos en el nombre de Jesús que no me va a tocar, ¿en qué momento entonces Dios nos va a aprobar? Vamos a ser razonables. Yo quiero ser razonables, quiero enseñar lo que la Biblia dice porque allí hay más fuerza que en un engaño o en un error. Miren lo que le había hecho de vuelta. Segunda Corintios 12, 7. Porque eso trae madurez espiritual. Miren. Escuchen lo que le había hecho. Miren. Uno. Si no pasa por prueba, ¿cómo va a crecer? Y las pruebas duran un tiempo prudencialmente suficiente como para que alguien diga aprendí algo. Si la prueba dura un minuto o diez minutos o un día, no es tanto como si dura un mes lo que puedo quitar. Entonces no tengamos miedo. Esto le alienta muchísimo a aquellos que están pasando ahí una prueba, un desafío. Muchísimo le alienta eso. Y medio la milana tal vez a aquel que está bien y diciendo pero pastor, yo no quiero pasar por prueba. Te entiendo, yo tampoco. Quiero ser más maduro porque una de las cosas que nos muestra madurez es saber que en la vida no siempre las cosas se darán como querramos y que pasaremos por circunstancias difíciles y que no es el fin del mundo por eso. Miremos. 12.7 Segunda Corintios dice Aun cuando he recibido de Dios, escuchen, aun cuando he recibido de Dios, revelación es tan maravillosa dice Pablo, así que para impedir que me volviera orgulloso, acá está la madurez del apóstol, él sabía por qué Dios permitía a ese hijo en su carne. ¿A quién le cuesta, a quién le es fácil reconocer su pecado? Especialmente cuando tenemos que decirlo delante del público, ¿verdad? Soy envidioso, humillante decir eso, soy un tipo pesimista, soy orgulloso, nos cuesta, máximo reconocemos por ahí a él y dice no, mi problema son las mujeres te hizo, ya las mujeres el problema no son promiscuidad, no son coscupiscencias, ya le tiró la pelota al otro, ¿verdad? Somos así los seres humanos en general. Pero Pablo dijo yo soy maduro, yo entiendo, yo sé con qué lidio, yo sé quién soy, no necesito que nadie me esté diciendo 20 mil veces mi problema, sé quién soy y Dios me mostró y dice así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en la carne un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso, fantástico, gloria a Dios, eso es madurez, tomar la prueba como una herramienta que Dios te da para aplacar tu naturaleza carnal, él prefería santificarse que estar bien, él prefería dejarse tratar por Dios que disfrutar de la vida como cualquiera lo querría ser. Ahora, en tres ocasiones distintas, periodos de tiempo, le supliqué al Señor que me quitara, que me la quitara, esa enfermedad que tenía, cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privación, en persecución, en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Te pongo un ejemplo así claro y sencillo, vos sos una persona tímida de pocas palabras con no mucha verba ni elocuencia ni carisma, no te gusta lo estar expuesto, pero alguna circunstancia te llevó a que vos tengas que dar unas palabras en un lugar donde van a haber muchas personas y vos tenés que decir algo de Dios, pero las personas menos indicadas serías vos, pero las circunstancias te llevaron ahí, vos tenés dos oportunidades, no voy a decir nada o el Señor me usará en mi debilidad y las pocas palabras que diga, aunque no sean tan elocuentes ni con tanta gracia, Dios se va a glorificar en mí y me va a usar. Eso es madurez y eso es afrontar la prueba y mira que estamos en una prueba muy común y corriente, como te voy a explicar después, no vaya por pensar, me tiene que pasar algo grave, no, no, todos los días vas a encontrar oportunidad de crecer si es que querías crecer, escucha bien, mira, vamos a seguir con esta línea, vemos que Dios no le quitó esa prueba, ¿verdad? No le quitó, porque eso hacía que Él sea más humilde e independiente y tenemos que reconocer que para crecer espiritualmente necesitamos humildad, ¿sí o no? Necesitamos dependencia, necesitamos fe, pero estas cosas solamente surgen cuando hay una prueba. Cuando Pablo dejaba de creer que Él podía hacerlo con sus propias fuerzas, empezaba a creerle a Dios que Dios podía hacerlo a través de Él, ¿verdad? Ya que creía que Dios era más de lo que Él podía hacer, eso era, que Él, eso hizo que Él llegue a niveles de fe enorme, Él era humilde, recién dijiste que era orgulloso, sí, en su naturaleza carnal, pero Él tenía una actitud humilde, si querés que Dios te use poderosamente, déjate de tratar por Dios, como dice nuestro querido pastor que va a venir en febrero, el apóstol Rubens, Él dice, muchos quieren mi gloria, pero no mi historia, es un dicho de que muchos dicen cómo quiero que Dios me use de esa manera, cómo quiero lograr lo que Él logró, pero su historia, créeme que detrás de una persona que ha llegado alto y Dios lo ha usado, no fue un camino allanado, tal vez vos les veas los domingos predicar, tal vez aparentemente esté todo lindo, tal vez diga 30 años ministerio, 40 años ministerio, mira que bien que al final es un abuelito y ahora su esposa a su lado, sus hijos en la fe, este hombre vivió como un rey, no gente, no gente, no, historias durísimas hay detrás de grandes hombres y grandes mujeres de la fe, ahora, demostramos nuestra madurez espiritual más en la adversidad que en los buenos momentos, en los buenos momentos es fácil ser maduro, por ejemplo cuando yo llego a un velatorio, yo llego y digo a los deudos hermano, hermana, fuerza, el Señor está con ustedes, Él está en la presencia y llora la persona y vos le mirás y la abrazás, le consolás, da una palabra de fe, de aliento, para mí es mucho más fácil ser espiritual, no me toca, llego a un hospital, ¿qué tal hermano? ¿cómo estás? ¿bien? fuerza que, aprovecha que para descansar, yo estoy contigo, vamos a orar por vos, Dios te va a sanar, sí, cierto, pero es fácil decir de este lado cuando a los cinco minutos te retiras y hace un mes está ahí en esa habitación, entonces, la verdadera madurez se demuestra cuando uno sufre, ahí se ve, ahora, cuando uno está bien tiene respuestas correctas, sabe qué hacer, reacciona correctamente, pero cuando uno está en la prueba todo es distinto y estamos viviendo hoy hermano en una cultura social que rechaza la prueba y el sufrimiento y la iglesia se ayornó a ese pensamiento mundano, nuestros abuelos eran muchísimo más sufridos que nosotros, nuestros abuelos pasaron guerras, pasaron situaciones en vilo durante 70 años en la Guerra Fría donde cualquier momento empezaba una guerra mundial de hecho no era una teoría copilaticia, era real, ellos pasaron dictaduras, persecuciones y nuestros abuelos no tuvieron de ninguna manera las comodidades que hoy tenemos nosotros en todas las áreas y ellos capaz que eran más felices de lo que nosotros somos hoy y muchas personas tal vez mayores aquí podrían decir es cierto, sin embargo esta sociedad actual que tiene todo, sí la pandemia nos golpeó pero ante la pandemia por lo menos la gente que vivía en América Latina en general en Occidente digo eso de Medio Oriente eso constantemente en guerra pero bastante tranquila nuestra vida y no queremos sufrir ahora yo creo que a nadie le gusta sufrir entiendo que preferimos mejor buenos tiempos que malos tiempos todo bien pero la verdad es que si pensamos vivir muchos años que creo que todos tienen en su agenda vivir muchos años más por lo menos el deseo todos queremos ir todo bien queremos irnos con Dios la presencia de Dios queremos que Cristo vuelva pero si Cristo no va a volver no está en mi agenda recibir una noticia de que voy a morir este año y aunque tenga 80 años de edad queremos vivir y si queremos vivir muchos años prepárate para muchos dolores en la vida por ejemplo cosas sencillas si vas a vivir 80 años por ponerte un número o 90 años preparate para haber enterrado ya a tus dos padres prepárate para ser uno de los últimos de tu ex compañero el chat ya de 30 y pico quedó 3, 4 no más ya prepárate para que a partir de los 60 incluso de los 50 depende que estilo de vida tuviste ya sea un tomar aire cada vez que te van a leer tus resultados de análisis porque no sabes con qué sorpresa te pueden ir el cuerpo se va desgastando no dormís como antes dormís no tenés la energía que antes tenías tenés mucho más responsabilidad antes como soltero la vida feliz casado ya es lidiar con la pareja con los hijos pequeños quiero ya que crezcan mi hijo ya el problema es ahora en qué anda los autos el coche cómo anda su amigo los vicios su celular de quién se va a enamorar quién es su amigo peor vente más después se casa y tener nietos y tu preocupación son tus hijos y tus nietos que tuvo fiebre que cómo está y a medida que perdemos la fuerza física la vida nos va cargando de más preocupaciones es por eso que Pablo dijo mientras el hombre exterior se desgasta el interior se tiene que ir fortaleciendo si no vamos a vivir deprimidos hermano o totalmente inconsciente yo no quiero ser inconsciente ni vivir deprimido quiero ser realista maduro así es la vida y la vivo en fe ahora seamos creyentes porque hay gente que dice yo no vivo más en la iglesia ¿por qué? porque tengo muchas pruebas y que yo me imagino así estar en la iglesia estar enfermada tener problemas económicos tener problemas matrimoniales ya pillé la clave la iglesia salgo de la iglesia tu matrimonio es una maravilla no te he enfermado más no tener problemas económicos el mundo cambió yo vivo que tienen igual y peor el problema la gente que está allá afuera sin Dios o sea es que esto es exclusivo los creyentes el sufrimiento nada que ver al contrario la cultura actual rechaza de manera escuchen insana el sufrimiento pero esas son cosas normales el sufrimiento la tristeza el dolor la tristeza los mismos psicólogos te explican cuando una persona entra en tristeza entra en un periodo reflexivo analista y si vamos a disfrutar de muchas canciones que disfrutamos de muchas novelas que leemos de muchos poemas que han sido la mayoría hechas en momentos difíciles como esa de Beethoven dice ta 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 esa música esa es como se inspiró Beethoven cuando la sordera la estaba viniendo a tener Beethoven sordo peor no pudo haber sido hubiera preferido ser ciego a lo mejor él y ese ta 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 él decía era la sordera que estaba golpeando su puerta porque pensaba que él lo escribió divirtiéndose con lágrimas había escrito la quinta sinfonía pero disfrutamos hoy de su sufrimiento el resultado así que todos estamos llamados a aportar algo en este mundo yo puedo hablar con autoridad otro cuando yo he pasado por lo mismo así que no tengamos miedo el sufrimiento es parte de la vida y aceptarlo es una madurez y lo que Dios hace en el creyente es que esas pruebas no le amarguen no le acobarden no la milanen y que aprenda de ella y mientras que una persona sin fe en Dios podría por ejemplo amargarse deprimirse o ahogar sus vicios perdón sus tristezas en el vicio en los excesos por ejemplo me llevas toda la fiesta voy hasta la madrugada a bailar voy a tomar voy a drogarme voy a tener sexo sin ningún tipo de límite para ahogar mi frustración mi dolor mi carencia el Señor le llama al creyente y le dice serenate mientras el hombre o la mujer sin Dios sale corriendo a buscar algo con que tapar su dolor Dios te dice sentate tranquilizate depende de mi gracia madura sé dócil déjate tratar crecer en tu fe porque la longanimidad escuchen la longanimidad la capacidad de sufrir por un periodo de tiempo prolongado dignamente es un fruto es uno de los once frutos del espíritu que todo creyente debería tener ahora bien yo cuando hablo de pruebas voy un poco a distensionar un polambiente no estoy hablando necesariamente de dificilísimas pruebas que la vida te espere porque alguien de repente mi otágico dice ay quien sabe que me va a pasar para que yo madure no, no espera escucha escucha constantemente nosotros estamos teniendo pruebas de mayor o menor nivel toda la hora por ejemplo una ofensa es una prueba es un mal momento es desagradable es pero una oportunidad para perdonar callar ante una situación que nos humilla o nos ofende o nos parece injusta decido callarme a ver un poco que Dios hace con esto ¿verdad? practicar dominio propio en las áreas diariamente tener una actitud positiva no sé te voy a poner un ejemplo ¿quién es quien madura espiritualmente? yo quiero yo quiero yo quiero madurar espiritualmente pero sabe que hay hay una posibilidad de que al llegar a casa para un nuevo diga vengo con hambre con ganas de comer algo rico hoy el pastor predicó algo espectacular en el nombre de Jesús yo voy a hacer eso ¿qué hay para almorzar? se quemó la comida hay paté con criollita la gracia te estoy porque eso para mucha gente algo serio y ahí tu esposa te va a decir mi amor perdón discúlpame contame ¿qué dice la predicada del pastor? espera hay muchas posibilidades recién eran pocas posibilidades hay muchas posibilidades de que con 45 grados esta tarde te quedemos sin energía eléctrica en tu casa y si vos decís la ANDE y me empezaban a decir a los funcionarios la ANDE no pasaste la prueba no hay luz híjole no hay serie domingo de tarde tenía que ver mi serie me muero de ganas ¿cómo termina? pero Dios me está dando una oportunidad voy a ponerme bajo un árbol preparo un tereré y ya lees mi Biblia Dios quiere que esté más tiempo en su presencia pasaste la prueba o sea que no te estoy hablando de grandes pruebas de la vida no, no, no ojalá es que la verdad es que salvo excepciones la mayoría de las personas pasan más buenos tiempos que malos tiempos hay que ser sinceros yo por ejemplo el año pasado 15 días estuve enfermo 350 días sanos más tiempo estamos abrigados y vestidos que desnudos y con frío más tiempo pasamos sanos que enfermos más tiempo pasamos satisfechos con la panza llena que hambrientos yo por ejemplo en mis 50 años de vida la única y le agradezco a Dios por esa oportunidad que me dio que yo de verdad pasé hambre sed y y y cansancio así de verdad fue en el ejército y le agradezco yo te puedo decir yo sé lo que es tener hambre de verdad yo sé lo que es dormir tres minutos y glorificar a Dios por ello yo sé lo que es pasar una sed que literalmente hablando cuando tu boca está seca y eso que fueron solamente por horas o días y nos íbamos a un curso de selva que hizo una vez nomás pero me sirvió ya para entender que en el ejército te hiciste dando un vasito de agua medio tibia y vos tomabas hablas en lengua yo me acuerdo la cantidad de mango gloria a Dios por el mango para mí la fruta más gloriosa había tantos mangales ahí en el cuartel y cuando teníamos un hambre tremendo nos íbamos con cáscara comíamos como una manzana que la fibra que duro una delicia ese que estaba todo más chucadito y medio ennegrecido un sabor medio así a cóctel riquísimo sí porque fermentaba así que te voy a decir una cosa no te estoy deseando tu comida se te seque no te estoy deseando que te quedes sin energía eléctrica ojalá no te quedes sin agua pero una cosa te voy a decir todos los días si querés crecer espiritualmente vas a encontrar una oportunidad para hacerlo todos los días todos los días ahora voy a terminar con este consejo ah no perdón acá justamente el perdonar el perdonar ¿sabes por qué el perdonar? porque estamos en una sociedad muy agresiva la gente es re agresiva ahora te diste cuenta como en las redes sociales te ofende te enoja se te dice intolerante y hoy en día con mayor razón por el tema de la ansiedad los problemas salud mental las crisis económicas los problemas de salud física las teorías conspiraticias las desinformaciones las manipulaciones mediáticas todo todo se confabula para que estemos súper agresivos y ofendamos ofendamos y justamente entre las cosas que compartí con mi amada esposa del tema del silencio ella me dio con con mucha sabiduría a mi hijo ya que querés el ayuno del silencio estudiás sobre el silencio para que cuando uno haga valora aún más eso ¿verdad? entonces empecé a estudiar por ejemplo una de las cosas que una de las frases lindas que encontré fue que hay dos cosas que están en todo el tiempo y el silencio es cierto pero encontré una prédica no una prédica una conferencia de un hombre ya no me acuerdo un científico español es un neurólogo se llama la biología del silencio pues empecé a buscar quería ver un poco que había silencio más allá de las prédicas los mensajes los estudios bíblicos y espirituales ¿qué dice el ser humano la ciencia del silencio? y me llamó la atención la biología del silencio y este hombre que dice cosas muy complejas porque habla también de cosas muy técnicas de lo que produce el cuerpo cuando hay silencio como tu mente se aquieta se ordenan tus ideas te desestresas etcétera por el silencio que al primero es al revés te volvés muy ansioso pero cuando entraste como el ayuno en esa onda así ya empezás a parecer tener más fuerza más ganas etcétera dice que una mujer fue a hablar con él es un médico un neurologo y científico español no tiene nada que ver la parte religiosa ni espiritual y le dice la mujer doctor hace tres años tengo problemas estomacales durísimos vómitos dolores acidez mi vida es un desastre me he hecho todos los estudios hasta esa endoscopía no hay nada y le dijo él ¿me puede traer todo su historial médico? y dijo él genera un buen médico cuando ya sabemos muy bien las cosas nos toma cinco minutos así ponemos todos los papeles aquí miramos allá hacemos un lecon flecha no entendemos qué podría pasar en el cuerpo de alguien pero literalmente con esta mujer me tomó una hora minuciosa de estudiar todo su historial y evidentemente esta mujer no tenía absolutamente nada pero sí estaba enferma y le dije a la mujer señora usted tiene algún problema alguna situación de estrés algo que le esté pasando pero no a gran escala algo que hasta tal capaz sea algo el día a día que a usted le estresa pero que está ahí no digo así un problema grave que hay ahí no mi vida es relativamente tranquila no sé mi matrimonio está bien mi hijo también no no pero no me refiero a eso piense un poquito más algo más rutinario que a usted le esté siempre generando una tensión y pensé y dijo ya sé no le soporto a mi jefe no le soporto pero ya me acostumbré a un hombre intratable a veces te saluda a veces no jamás una sonrisa dijo me permite darle un consejo le digo sí quiero que le salude a su jefe todos los días sonriendo y en un mes le veo de vuelta y ella le dijo pero yo vine a hablar con un médico no con un psicólogo y le dijo no pues un ratito yo soy un neurólogo y sé lo que le voy a decir hágalo pero hágalo por favor un mes después volvió la mujer y le dice doctor como yo ya quiero superar esta esclavitud física que vivo mi calidad de vida es horrible no puedo salir a cenar no puedo salir en familia no puedo comer una buena comida todo me cae mal no puedo dormir de la noche por la silla me levanto tomo este remedio el otro me voy al médico gasto plata yo tomé muy en serio tu consejo me pareció ridículo pero lo tomé el primer día fue durísimo para mí poder esbozar una pálida sonrisa a mi jefe el segundo día lo volví a hacer por obediencia a usted el tercer día pasó algo increíble ¿qué pasó? no me fue tan difícil sonreírme el cuarto el quinto el sexto día el último día sábado de mañana ocurrió el mayor de los milagros ¿qué pasó? mi jefe me saludó sonriendo el octavo el noveno el décimo día transcurría así bien hasta que mis compañeros me preguntaron ¿qué me estaba pasando con el jefe? el día doce trece catorce les cuento que ya doctor tiene seis pacientes más mis compañeros quieren conocerlos el día diecinueve veinte veintiuno mi jefe me caía bien y yo sentía que también yo a él hoy hace un mes doctor y desde hace quince días no he tenido acidez no he tenido los estómagos no he tenido un problema y él luego empieza a explicar científicamente cómo funciona la glándula simpática para simpática el cerebro lo que segrega en la ira en el enojo en la falta de perdón y yo dije Dios mío le pedí perdón a Jesús le dije vos sos el que inventaste todo eso y sabías cómo funciona nuestro cuerpo y nos dijiste con sencillez perdoná no responda mal por mal hacele bien al que te hace mal bendecida al que te maldice y nosotros no estamos por desobedientes rebeldes y pecadores envenenándonos a nosotros mismos y tiene que venir un científico a explicarme cómo funciona el cuerpo para que yo me dé cuenta de que lo que nos dijiste hace dos mil años y mucho antes era totalmente verdad eso es madurez espiritual estoy seguro estoy seguro que si comemos mejor que si oramos más que si guardamos más silencio si aquietamos nuestro corazón no tendremos más tanto insomnio o no tendremos insomnio podríamos irnos mejor de cuerpo en el baño cosa que no es poca cosa es demasiado importante podríamos a lo mejor disfrutar más de los alimentos que tengamos tener más reservas para defendernos de las enfermedades vivir más agradecidos disfrutar más de las cosas y quiero cerrar este mensaje con lo que Pablo le escribe al final de su carta a una iglesia inmadura pero no te enojes no es que con eso te estoy diciendo que vos soy inmaduro miren toda la iglesia tiene todos todos los niveles y está bien es de Dios eso mira una familia ¿cómo está compuesta? una familia tipo grande a ver papá, mamá, hijos vamos a ampliar abuelos nietos ¿sí? bueno la iglesia también es así y en un hogar espectacular de repente ver a un bebé con pañal un pañal tirado allá un chico haciendo berrinche un muchachón así medio en la edad de rebeldón un padre justo un abuelo sabio es lindo eso ¿verdad? pero espero que el que tiene pañal ahora con 3 años ya no tenga los 14 ¿verdad? y espero que mi hijo de los 10 años no sea igual hacia los 20 no hay problema hay gente que se convirtió hace 6 meses un año perfecto tiene que ser niño espiritual va a decir algunas cosas torpes lo que a mí me preocupa es que el hermano tiene 20 años ya es creyente y todavía te dice cosas de niño como leímosla otra vez no puedo decirle cosas más profundas tengo una reunión de repente y ya por su comentario te das cuenta que ni de casualidad va a digerir la solución que le vamos a dar al problema no como pastor usted va entonces yo tengo que ser como un papato y decir bueno vamos a definir esto en la siguiente reunión le llamo a Celeste y le digo Celeste invitar a todos menos a esta persona porque si no no vamos a solucionar el problema entonces así también Dios dice quiero usar a un grupo de personas ojalá que no diga fulano invitar a todos menos a porque quiero hacer algo y con él no voy a poder te termino con mi dedicatoria el capítulo o sea 2 Corintios capítulo 13 11 al final ya dice a una iglesia inmadura atender lo que dice amados hermanos termino mi carta con estas últimas palabras estén alegres crezcan hasta alcanzar la madurez segundo anímense unos a otros tercero vivan en paz y en armonía cuarto entonces el Dios de amor y de paz estará con ustedes y bien porque el estar alegre el crecer en la madurez el animarse el vivir en paz y en armonía es un signo de características de actitudes de alguien que ha madurado espiritualmente y termino con esto ¿se acuerdan por qué tenemos que madurar dijimos en la primera anterior porque Dios me quiere usar por mí mismo porque Dios me quiere usar y para no embromarle la vida a los que están alrededor de nosotros porque un inmaduro peor porque un niño inmaduro sea como un niño inmaduro hace berrinche no quiero comer y vos entonces te cansás como papá y decís a su pieza se queda sin almorzar y es un niño y hace berrinche y entra y se queda ahí y no come castigado el problema es que cuando el niño tiene llave de auto plata en el bolsillo y capacidad de decisión con esa misma mentalidad ahí la cosa está complicada porque ya no hay papá y mamá hay esposa y hijo o esposo e hijos ahí ya hay poder salgo en el coche enojadito y mi berrinche no me ha golpeado la puerta cuando entro a mi pieza me voy a 140 kilómetros por hora y puedo matar a gente puedo hacer cualquier locura por eso que es importante que maduremos y esta va a ser mi meta este año acá está mi esposa y le pido que sea mi personal training vamos vamos a madurar porque necesita la iglesia porque necesitan los pastores porque estamos en un momento terminante y yo también tengo mis luchas así como vos tenés tus luchas y nuestras emociones a veces nos quieren jugar en contra pero tenemos que ser obedientes esto se puede en Cristo Jesús porque esto es espiritual es una madurez humana uno puede ser un gran político un gran empresario y tener una gran madurez en muchas áreas pero yo hablo en lo espiritual yo quiero orar ahora en el nombre de Jesús por las personas que tal vez hoy vinieron por primera vez y dicen yo quiero recibir a Cristo como mi salvador si hay una persona que vino por primera vez y quiere dar ese paso de fe yo quiero que se pare y venga sin duda de arriba usted acaba y va a morar junto en este lugar párese por favor porque el primero que se para es una punta de lancia y de bendición adelante por favor adelante señora por favor un aplauso fuerte vengan aquí por favor aquí pasen todos todos un fuerte aplauso son almas mirando más hacia acá muy bien muy bien gracias que el caballero venga caballero por favor señora adelante señora vengan vengan adelante usted también está pasando un aplauso fuerte bienvenida señora alguien más está arriba vos no alguien más si vino por primera vez no pierda esta oportunidad por favor muy bien el joven también le damos un aplauso bienvenido bienvenido quiero decirle algo amén ahí está pasando otro joven bueno ya va a llegar adelante señora venga 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 vení con tu nena también ahí quedó curiosa ella venga venga bienvenida ahí muy bien ahí está pasando una persona adelante adelante señora bienvenida un aplauso más que linda cosecha gloria a Dios mientras la gente se acerca quiero decirle algo a los caballeros a las damas presentes yo quiero guiarle una relación de fe donde ustedes según la biblia entregan su vida esto no es un pacto con esta congregación esto no es un pacto conmigo ni con esta iglesia lo que ustedes van a hacer está por encima de algo religioso tiene que ver con Cristo con nuestro Señor y Salvador y Él dijo que aquel que cree en mí será salvo Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí el apóstol Pablo dijo que todo aquel que en él creyera no será avergonzado y que aquel que cree que Jesús resucitó a los muertos y confiesa que es su Señor y Salvador será salvo y quiero guiarle una oración tipo donde ustedes quiero que lo digan personalmente y si lo hacen de corazón Dios Cristo Jesús va a estar en su corazón luego si ustedes lo desean podemos tomar sus datos para consejería estudio bíblico o lo que o vamos como iglesia a ofrecer para su crecimiento espiritual si ustedes lo desean entiendan gente linda pueden inclinar sus rostros por favor y lo que están atrás oran nadie curioso sea oramos por esta persona empiecen a orar ahí cada uno dice Señor bendice a esta persona que han pasado que tu espíritu les toque ustedes sabrán que decir pero los que han pasado inclinen sus rostros y digan audiblemente Señor Jesús vengo ante ti repítalo en esta mañana arrepentido de mis pecados te pido perdón por mi rebeldía por haberte dado la espalda pero hoy Señor vengo a ti pidiendo que tu sangre derramada en la cruz limpie mis pecados y yo Señor te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador yo rechazo a Satanás a sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad en el nombre de Jesús amén amén dame un aplauso a esta gente por favor gloria pueden pasar por favor y por ahí Lili por favor mi amor Cristina van a morar por su vida si permiten yo quiero bendecirle al pueblo y si hay alguien que quiere oración puede pasar también vamos a morar por usted si podemos ponerle en pie los que están atrás por favor si pueden orar ya por la gente y si quieren dejar sus datos ahí le vamos a tomar para llamarle por teléfono esta semana si así le hacemos una consejería quiero orar por su vida gente no se olviden no le deseo que la comida se les queme no le deseo quedarse sin energía eléctrica ni sin agua pero si pasa ustedes ya saben que hacer van a ver como una oportunidad para madurar espiritualmente en el nombre de Jesús Padre gracias te doy Señor de corazón sincero pongo delante de ti a esta gente linda Señor hijo hija tuya que tú has salvado así como están con su defecto y su pecado pero te amas y moriste por ellos en la cruz Señor y por los nuevos que han venido hoy pido Padre que tu gracia y tu favor sea derramada poderosamente ser cada uno de ellos y alcancemos la madurez espiritual la cual es la más importante de todas las bendiciones que podemos recibir te doy gracias Señor y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén le damos un aplauso al Señor pueden retirarse en paz que el Señor les bendiga y si alguien quiere orar o necesita oración por favor pasa adelante mientras nos ministran los músicos por favor gracias que Dios le lee